Hoy, en Te lo cuento en un flash, todas las pandillas de la ciudad se reunirán en el Bronx para un conclave y lograr la paz entre todas las bandas y los guardios también estarán allí. Todo el mundo deberá ir desarmado y así Cyrus podrá dar su discurso, desde Coney Island hasta el Bronx deberán pasar por los terrenos más peligrosos de la ciudad de Nueva York y luego volver. Las pandillas callejeras de toda Nueva York llegarán a una tregua y se unirán bajo el muy respetado mesías urbano Cyrus, líder de los Gramercy Reef. Se ha convocado una reunión en Central Park donde todos escucharán su mensaje de fuerza, excepto que todo sale mal, cuando Luther, líder de los Rooks, sin ninguna razón más que aburrimiento, saca su arma y mata a Cyrus entre toda la multitud. Pero en lugar de ser atrapado, inmediatamente culpa a uno de los guardias, la pandilla de Coney Island. Por el asesinato, después de golpear violentamente a su líder, Cleon, las pandillas dirigen su atención al resto de los Warriors, Sean, Ajax, Rembrandt, Vermin, Cochise, Snow, Cowboy y Fox. Y de aquí en adelante, tienen a todas las pandillas de Nueva York detrás de su culo mientras intentan regresar a Coney. Una vez esquivados los skinheads, los Warriors se topan con los huérfanos y ahí es donde aparece Mercy, tocando las pelotas y pidiendo que le regale un chaleco. Entonces, el líder de los huérfanos les pide a todos que dejen los chalecos ahí si quieren pasar. Después de negarse, los huérfanos se meten en el edificio, supongo que para recoger armas. Y entonces los Warriors deciden cruzar y sudar de los soplapinos, todo esto mientras Mercy les sigue. Luego vuelven a aparecer los huérfanos de nuevo y después de un rifirrafe, logran escapar, llegando al tren acompañados por Mercy. Cuando llegan a la estación de 96th Street, son perseguidos por la policía y separados. Tres de ellos, Vermin, Cochise y Rembrandt, abordan un tren a Union Square, mientras que Fox, luchando con un oficial de policía, cae a las vías y es atropellado por un tren, mientras puede escapar Mercy. Sean y los tres Warriors, restantes Ajax, Snow y Cowboy, son perseguidos por los furias del béisbol hasta Riverside Park, donde se produce una pelea en la que los Warriors logran burlar y derrotar a un enjambre de atacantes. Después de la pelea, Ajax ve a una mujer solitaria llamada Chloe en el parque e insiste en quedarse atrás para charlar con ella. Se vuelve sexualmente agresivo y es arrestado cuando Chloe resulta ser un oficial de policía encubierta. Nuestros chicos acaban de vencer a un equipo de tercera B. Ánimo muchachos, podéis ganar. Las últimas noticias sobre deportes callejeros. Las furias del béisbol se han quedado sin pelotas. No han jugado bien y nuestros amigos han llegado a la segunda base y pretenden llegar a la meta final. Pero según fuentes fidedignas, carecen de toda posibilidad y empiezan a disminuir. Al llegar a Union Square, Vermeer, Cochise y Rembrandt son subdecidos por una pandilla de mujeres llamadas Lychis y son invitados a su escondite. El trío logra escapar del ataque posterior de las Lychis y en el progreso se enteran de que todos creen que asesinaron a Sairos. Después de haber explorado por su cuenta, Sean regresa a la estación de 96 Street y encuentra a Mercy de nuevo. Un oficial de policía los acorrala, pero Sean lanza un bate de béisbol y lo inmoviliza. Cuando llegan los oficiales de respaldo, Sean y Mercy huyen al túnel y continúa hasta Union Square, donde se reúne con los otros Warriors. Se pelean con los Punks, que van en patines sobre ruedas y les ganan, y Mercy demuestra que puede defenderse en el combate. Mientras tanto, un miembro de una pandilla diferente visita a los Rift y les dice que vio a Luthor matar a Sairos. Los guerreros finalmente llegan a Connie Aisler al amanecer, solo para encontrar a Luthor y a los Rooks, esperándolos. Cuando se le pregunta a Luthor, le dice a Sean que disparó a Sairos sin ningún motivo, solo por la emoción de hacerlo. Entonces, Sean desafía a Luthor a una pelea uno contra uno, pero Luthor saca un arma en su lugar. Sean, como si fuera Flash, esquiva su disparo y lanza un cuchillo en el antebrazo de Luthor, desarmándolo. ¡Qué buenos son nuestros chicos! Los Rift llegan y apresan a los Rooks, tomándose un momento para reconocer el coraje y la habilidad de los Warriors. Luthor grita de angustia cuando los Rift descienden sobre él y los suyos, mientras los guerreros abandonan el lugar. Mi valoración de The Warriors es de un 10 sobre 10. The Warriors es una película que hará temblar a la mayoría de los espectadores en ocasiones. Pero perdonarás las deficiencias y elogiarás el emocionante trabajo de cámara, el excelente uso de la música y una buena actuación de David Patrick Kelly, el mejor soft asesino hablado desde Andy Robinson en Harry el Sucio. Nada más por aquí. Así que recordad, el cine es un espejo pintado.